El invitado de hoy es Orlando Barría. No sé si necesita mucha presentación Orlando, la mayoría lo conoce, fotógrafo chileno, está radicado ahora en República Dominicana, está trabajando con la agencia EFE, pero ha trabajado, trabajó acá mientras estuvo en Chile en varios diarios, en varios periódicos, y nada, ha cubierto grandes crisis y grandes temas, por ejemplo el terremoto de Haití y otras cosas. El funeral de Fidel Castro, y eso, su trabajo es conocido mundialmente, y ahora vamos a poder verlo y conversar con él, así que los dejo con la Marce y con Orlando. Gracias. Orlando, ¿algo que te gustaría decir antes de que partamos? Bueno, agradecer la invitación en realidad. Yo la sigo hace tiempo y para mí es un honor estar compartiendo con ustedes, o sea, de verdad. Muchas gracias, para nosotras también es un honor tenerte, sobre todo en esta última entrevista, es como cerrar con un broche de oro. Entonces, partamos. Cuéntanos un poquito sobre tus inicios en la fotografía. ¿Qué te llevó a sacar fotos? ¿Cómo entraste a este mundo? Nunca lo tenía muy claro en realidad, ¿no? Fue raro, fue raro, porque yo, bueno, soy de Punta Arenas, y nada, bueno, ya el plan al menos no había mucho que hacer, la típica cosa de una ciudad chica, y las opciones no eran muchas en realidad, entonces a veces pienso hace atrás que hubiese sido, creo que hubiese sido, no sé, electricista como mi viejo, trabajando en la NAP, y eso puede haber sido, pero, pero nada, un día terminé de estudiar, agarré un, me puse a hacer dedo, me fui hacia Argentina, y seguí subiendo, 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 hasta que llegué a Santiago, y nada, me pasó un tiempo en Santiago, y pues, apareció lo de la escuela, el Alpes, así que no, me llamó la atención, me acerqué, tenía ganas de carmen en Santiago, y fue así como me inscribí en realidad, a estudiar lo que es la carrera, ¿no? Claro. Ahora lo que me llamaba la atención de la foto, yo creo que, que todos los que estuvimos viviendo en la época de la, de la, de Pinochet y toda esa parte, que siempre veíamos fotógrafos en las protestas, o sea, como el periodo ahora, ¿no? Y siempre, pues, adelante de cada marcha hay, hay muchos fotógrafos y todo, pues antes era lo mismo, ¿no? Y, o lo mismo en las revistas, ¿no? Las revistas que estaban censuradas por la dictadura, tanta tensión que había, no sé, el ministro dedicaba a censurar fotografías, por ejemplo, ¿no? Estuvo comprando una revista, y claro, yo estaba muy metido en política en ese periodo, desde las primeras protestas, hasta, no sé, desde el 83, empecé a meterme bastante en política, y siempre había revistas estas que van, que tienen el cuadro en blanco, ¿no? La cause, el análisis, la APSI, y, y llama la atención, entonces te preguntaba, o sea, que, ¿por qué Pinochet le tiene miedo a, a las fotografías, no? Eso sí me llamó la atención siempre, porque era raro, o sea, de comprar una revista, hasta la portada venía al cuadro en blanco, y eso influyó un poco, una cosa rarísima, una locura. Entonces, no sé, creo que eso también influyó un poco en la decisión de que, de que quería, no sé, eso me atrajo un poquito. Pero no sé, nunca tuve un familiar, o estar conocido, un contacto con, con alguien conocido, que trabajara en fotos, no para nada. ¿Quieres mostrarnos, partir mostrándonos ya un video, o conversamos un poquito más? Porque nos ibas a mostrar algunos videos con fotos. Sí, tenía algunas cosas. Tendría que compartir la pantalla. ¿Estamos listos para compartir, Sofé? Sí, ya. Súper. Dejame ver. Está comprando, ¿no? Sí. Ahora vemos tu escritorio. Ah, bueno. Súper ordenado como el de la mayoría de los fotógrafos, creo. Ah, bueno. Pues podría ser... Un segundo. Vale. Esto es... Aquí en República Dominicana hay, bueno, muchos migrantes haitianos, ¿no? La isla está compartida mitad... O sea, a ver, dos tercios de la isla son República Dominicana y un tercio es Haití. Los dos países son súper fascinantes, súper distintos, o sea, distintos idiomas, distintas condiciones económicas, realmente muy diversos, pero les toca convivir en este encierro, ¿no? Están atrapadas en una pequeña isla. Hay muchos migrantes haitianos acá. Ahora, bueno, ahora en China han llegado muchos también, pero aquí es una locura. Calculan en un millón de haitianos, ¿no? En un país de 10 millones de habitantes. Entonces, es muy común para haitianos. Y muchos llegaron, los primeros empezaron a llegar a cortar las cañas de azúcar, que eran como la mano de obra barata. Y todavía la empresa esa ha caído mucho, pero sigue habiendo mucho trabajo y todavía están viviendo ahí en pésimas condiciones los que cortan la caña. Entonces voy a partir un poquito con eso. En varias fotos, este dura un minuto y medio. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Gracias por ver el video. Bueno, es el primer video. Esos campos de caña están por todas partes y alrededor han formado estos pequeños campamentos de personas que se llaman batalles. Y mucha gente se quedó viviendo ahí, después se fue transformando en pequeños poblados. Antes vivían solamente los que cortan la caña ahí. Y claro, esa gente fue echando familia, echando raíces, envejeciendo. Entonces hay gente, no sé, había un viejito ciego que está ahí, que ya tiene 90 años. Y se quedó viviendo ahí, o sea, sin pensión, sin nada. La gente le da algo para comer. Y viven en esta, había como unas casas, son los barracones. Y ahí vivían varios empleados en cada habitación, hasta ocho personas en malas condiciones. Esto comenzó, bueno, desde los años 60. En la época de la dictadura trajeron muchos. Y se ha mantenido, todavía queda muchos campamentos así, ¿no? Los batalles siguen siendo una realidad en República Dominicana. Era como más o menos lo que era en el norte de Chile, ¿no? Claro. El tema de la minería, ¿no? El tema de la minería, sí. Pero se volvió el nombre, lo del salitre. Salitre también, claro. Como eso, como a comienzos de 1900, pues todavía de Chile, las mismas condiciones, ¿no? A muchos les pagan con recibo, ahí, no sé. Claro. Es bastante duro, es un tema bastante duro. Se ha ido resolviendo poco a poco, pero, claro, es lo típico, ¿no? Una grande familia que maneja la economía, entonces influye mucho y... Pero sigue siendo un tema ya. Un tema bastante presente, sí. Cuéntanos un poquito sobre, nos comentaste un poco tus inicios, pero ¿qué es lo que te motiva ya actualmente para seguir en la fotografía? ¿Es contar estas historias? Bueno, me interesa, en realidad me apasiona bastante, o sea, desde que me metí en la fotografía... Déjame, ¿dejo de compartir? Como prefieras, igual vamos a ver otros videos tuyos, así que si quieres dejarlo ahí, no hay problema. Para ver el desorden. La mía está peor, así que... Bueno, me apasiona bastante lo que hago, en realidad me encanta, yo creo que es... O sea, no me imagino haciendo otra cosa, en realidad. O sea, si tuviese que elegir otra profesión de nuevo, sería la misma. O sea, me encanta lo que hago y me gusta eso, ese contacto que hay con la gente principalmente, ¿no? Es la posibilidad de estar... O sea, que no hay monotonía en este trabajo. O sea, un día estoy en el Palacio del Presidente, el Palacio Presidencial, y el mismo día en la orilla del río, donde vive la gente, los migrantes, en la peor de las miserias. Y entonces, toda esa diversidad que toca ver, en realidad es bastante enriquecedora y me gusta muchísimo. Pero yo creo que... Ah, no, termina, termina. Yo creo que, nada, lo que más me motiva a seguir en esto siempre es la... Es que es una pasión, en realidad. O sea, me gusta muchísimo, sí. ¿Y qué fue lo que te motivó a verte de Chile? ¿Buscar nuevas oportunidades o qué? A seguir de Chile. Creo que siempre está ese presente, ¿no? En los que trabajan en esto, siempre quieres al menos cubrir cosas afuera y... Porque, claro, estamos muy conscientes de lo que pasa afuera. Ven muchas fotos de lo que vemos, viene de afuera, en realidad. Y ahora mucho más, ¿no? Con todo esto de la era digital. Antes no solamente por revistas y periódicos, ahora es de muchas maneras, ¿no? Entonces, claro. Y, bueno, cuando estudié, muchos de mis compañeros empezaron a ir, a trabajar afuera. O sea, no sé, Jaime Puebla, ya son todos viejos, ¿no? Marcelo Hernández, Fernando Morales, Víctor Ruiz, Gino Enrique Elme. Es que eran muchísimos. Y todos, con los que estudiamos, eran muchas despedidas todo el tiempo. Así que fiesta, despedidas, pues están. Entonces, nada, mi esposa también es fotógrafa, también estudió en el Alpes. Y, bueno, ya teníamos una niña, en realidad. Yo estaba trabajando en Mercurio, ella también tenía su trabajo. Y, pero teníamos la gana de hacerlo y lo hicimos, ¿no? Entonces, salió esto y nos vinimos con una niña de un año. Afortunadamente se dio bien, así que ya tiene 19, ya está grande. Claro. Pero, pero sí, fue bueno, fue bueno y nos arrepentimos de haber salido. O sea, en realidad que es parte también del proceso fotográfico, yo creo, ¿no? Es un contacto que decía con la gente. Claro. Y con el Mercurio también, o sea, ya había pasado por varios periódicos. El Mercurio era como el que estaba mejor financieramente, era como la cima. El año en que me vine también gané la foto del año en la Unión de Reporteros Gráficos. Entonces... ¿De qué piensa? O como se haya llamado. Sí, claro, el salón. Entonces, no sé, era como el momento justo para haber salido. Sí. Nos comentaste que estudiaste. ¿Consideras que esa parte del tener estudios formales te ayudó? Sí, obviamente, sí, sí, sí. Sí, si no, no lo hubiese podido hacer. O sea, yo creo que la formación es importante. Hay gente que tiene el talento y quizá no necesita. O sea, bueno, yo creo que a nadie le sobra, no está de más, ¿no? Tener la educación. Y creo bastante en el profesionalismo. O sea, si alguien, no sé, una empresa necesita que haga video, pues ojalá sea alguien que estudió para eso, ¿no? Claro. Más que decirle a alguien, oye, toma una cámara y hazla, ¿no? Porque el resultado va a ser diferente. Entonces, lo mismo con estudiar fotografía. O sea, no. Si yo no hubiese estudiado foto, en realidad no me hubiese metido en nada de esto. Claro. Oye, ¿tú estudiaste fotografía periodística específicamente? Sí, ajá, sí, en el Alpes. ¿Y alguna vez trabajaste en alguna otra área de la fotografía o fue fotoperiodismo y siempre fotoperiodismo? Solo fotoperiodismo, sí. Sí, empecé a hacer la práctica de una vez y ya entre los periódicos y en realidad que no he hecho otra cosa. Ajá. ¿Tiene alguna otra área que te interese, que te gustaría experimentar, desarrollar o pretendes quedarte por aquí? Este último tiempo, no sé, a ver, me ha gustado, o sea, me ha llamado la atención quizás probar con fotografía, no sé cómo se llama, como más contemplativa, como lo que hace, no sé. O sea, he visto en los libros de Wendt, por ejemplo, que hay, no sé, una banca sola, sin nadie. Porque lo que hacemos en prensa, en realidad, generalmente tiene que haber personas, ¿no? Contamos cosas de personas, vidas, de sucesos. Entonces, generalmente he evitado siempre mostrar lugares vacíos, sin gente. Y este último tiempo me ha estado llamando la atención, entonces he estado probando hacerlo y en realidad que me gustaba bastante, sí. Es otro tipo de fotografía, ¿no? Sí. Sin prisa, sin información, tal vez, pero, no sé, es máster que es, no sé, quizás es eso. Y otra cosa que he estado probando, el documentalismo en vídeo, en realidad, también. Están de los proyectos, estamos, bueno, con Erika también, haciendo un documental. Ah, cuéntanos un poco sobre tus proyectos actuales. ¿Están haciendo un proyecto juntos con tu mujer? Sí, estamos haciendo un proyecto, también, nos metimos a hacer esto, un documental. Encontramos una historia que está bastante buena, que también tiene relación con fotos. O sea, un fotógrafo que fue asesinado aquí hace mucho tiempo, durante la dictadura, que tomó una foto que es icónica en República Dominicana, de un tipo que está así eléctrica, siendo torturado, justo cuando recibe la descarga. Entonces, una foto que todos los dominicanos la conocen acá. Pero la historia detrás de la foto era bastante desconocida. O sea, nadie sabe quién tomó la foto, ni qué fue el personaje, ni nada. Y hace unos años, pudimos conseguir el dato, y nos fuimos metiendo, metiendo, íbamos a hacer un vídeo cortito, en realidad, para mostrar la historia a la gente de acá. Y, nada, dijimos, a diez minutos, pues, entrevistamos a la hija del fotógrafo, que nos cuente qué fue la historia. Y después esto fue creciendo, creciendo, ya estamos en una hora veinte, y lo postulamos aquí a una cosa que es parecida al, ¿cómo se llama? Al fondar en Chile, creo. Ya. Esto que financia los fondos para que hagas el proyecto, ¿no? Y, así que ganamos el primer lugar en documental, así que hay fondos para hacerla. Y, bueno, ahora lo que hoy nos jodió, pero ya pensamos que a mitad del otro año ya va a estar listo. Bueno, felicitaciones por el premio. Gracias. No, en realidad estamos bastante metidos en eso. En realidad es bastante, es otra cosa. O sea, no tiene nada que ver, quizás, un poco con foto, pero es otro mundo, en realidad, ¿no? Y está bien. ¿Cómo ha sido esto de trabajar con tu esposa, de tener ambos el mismo rubro? ¿Cosas positivas, cosas negativas, no sé? No, muy bien, bueno. Primero tiene que haber mucha empatía, en realidad. Nos llevamos bastante bien, porque además trabajamos, ellos trabajan en FranPres, entonces estamos en las dos agencias, y trabajamos desde casa, hacemos todo, entonces, claro, pasamos todo el día juntos, entonces, cuando hay que trabajar, generalmente vamos juntos también, entonces, todo el día. Así que, por lo tanto, ya nos habríamos matado hace rato. Claro, pasando todo el día juntos, o se lleva muy bien, o no funciona, de ninguna forma. No, súper bien, enganchamos, y nada, se nos ocurre, bueno, también más cosas, ¿no? De acá, mostrar proyectos. A veces, claro, proyectos que no te van a darle un peso, o simplemente ir a los batallos, que te decía, como estos, los campos de caña, pero es que queremos hacer fotos, ¿no? Y vamos los dos, y... En realidad, claro. Siempre hemos enganchado a los dos en hacer todo lo que hemos hecho. Y la parte de trabajo, claro, a veces toca competir, ¿no? No sé. La semana pasada, venía a Radio España, y me estaba metiendo a mí más presión por mi agencia, porque es la agencia española, ¿sabes? Casi gánale, gánale, ¿no? Pero... Olvídate un poquito que es tu esposa y gánale. Claro, y a por su lado también. Pero a veces toca... Pero generalmente, bien, no hay tensión ni nada. O sea, son compañeros en muchos más aspectos de la vida, gracias al trabajo también. Claro, sí, sí, sí. No sé. ¿Nos quieren mostrar algún otro video y seguimos conversando? ¿Vale? ¿Alguna otra? Pues... Ah, bueno. Este es el de Fidel Castro. Esto fue súper rápido. La agencia tenía... Bueno, siempre estaba el rumor, ¿no? De que Fidel Castro va a morir o murió. Salió el rumor en Miami. Murió Fidel. Empezaba las carreras siempre y nada. A las tres horas era falsa alarma, ¿no? Entonces la agencia optó por hacer una lista de las posibles personas que iban a ir al funeral cuando ocurriera de verdad. Estaba ahí, varias veces me tocó, ya estaba en Cuba, no sé, como seis veces. Y entonces conocía y era como preparación también para eso. Y llevaron a otros compañeros igual. Hasta que un día ocurrió, ocurrió de verdad, que fue un viernes en la noche y nada. Había que sacar la visa periodista rápido. Al día siguiente tomar un avión y llegar a La Habana. Y de todo lo que estábamos en la lista, que éramos en la lista hasta planificada de los rumores siempre. Éramos como cinco. Y nada, solo pude entrar yo, así que el trabajo lo hice con el compañero que estaba en Cuba. Y fue, bueno, bastante complejo. Una súper emotiva, en realidad. Una de las cuarturas más emotivas que he hecho en el funeral de Fidel, porque, bueno, he sido seguidor bastante tiempo. Entonces, llegó el momento de que algún día tené que morir Fidel y fue bastante súper emotivo estar ahí. El funeral duró nueve días, recorreron desde La Habana hasta Santiago de Cuba, que cruzaron el país completamente. Iban parando en cada pueblo y había homenaje en todas partes, mucha gente llorando, o sea, todo el mundo realmente triste. Y, no sé, fue bastante triste. Esta corte, de japanera. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos la saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. No quiero decirte, comandante, ni barpudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritar, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos la saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Bueno, la mayoría de los comentarios concuerdan que son muy emocionantes y muy buenas las fotos que acabas de mostrar. Gracias. Esa cosa fue bastante compleja también, porque en realidad, por razones de seguridad, tenían cortados todos los accesos. Entonces, claro, cuando la caravana iba a llegar a una ciudad, ya tenía que estar el fotógrafo dentro, ¿no? Porque la ciudad quedaba cortada. Claro. Entonces, hicimos dos equipos y íbamos avanzando. O sea, uno tenía que andar al altar. Cuando había uno puerto en una ciudad, el otro tenía que rodear y llegar hasta la ciudad siguiente, donde iba a ser el siguiente homenaje. Y de ahí había tanta gente, claro, tenías que buscar una posición rápidamente y quedarte ahí en realidad. O sea, porque era solamente ver pasar la caravana. Claro. Con toda la gente de las distintas ciudades rindiendo su propio homenaje, me imagino. Claro. O sea, la emoción mezclado con las dificultades del trabajo. Más felicitaciones todavía. Sí, claro. Todo el mundo, además, con lo que estamos poniendo con el nudo en la garganta, porque en realidad era un ambiente súper triste, ¿no? Sí, por la emoción del momento. Ese mismo día, bueno, la tenían guardada y la sacaron ese día, y la escuchamos pero mil veces. O sea, en cada pueblo es la misma canción, en las radios la canción, y no sé, trae bastante recuerdo, por eso la dejé en el video. Me imagino. Pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿tienes algún otro proyecto actual, además del que nos comentabas con Erika, ya sea con ella también o solo? Estaba por empezar uno y se detuvo, por lo mismo también, pero bueno, queda aplazado. Quería hacer un trabajo de las víctimas de los feminicidios, pero en realidad los que quieran, en realidad las madres. Aquí en República Dominicana hay bastantes feminicidios, o sea, están los países con índices altos en la región. Entonces, pero el armacén, no sé, no lo tengo bien definido. Me imagino retratos con las madres de las víctimas, porque realmente son chicas muy jóvenes, ¿no? O máximo 30 años, por ahí, las víctimas. Entonces, pensaba hacer algo con eso. Es un tema bastante duro, pero hay acceso y no sé, no creo que sea complicado. ¿Has cambiado tu visión de la fotografía en estos años, por el avance de tu carrera, por el paso en los distintos países? Bueno, sí, ha cambiado además toda la fotografía. Desde que yo empecé, estudié con el ánimo. Pero cuando empecé, a mí me tocó justo el cambio. El quiebre. Todo lo que me enseñaron era análogo, pero cuando empecé a trabajar fue casi digital de inmediato. Con estas cámaras que tomaban unas fotos de porquería, ¿no? Con todos los colores cambiados y todo eso. Pero ha sido interesante, claro, y una maravilla también trabajar con digital, en realidad. Yo lo prefiero. Pero mi visión de la fotografía, no sé, yo creo que siempre está en constante cambio también, ¿no? La forma de hacer las fotos. Hasta los mismos concursos, ¿no? O sea, tú ves el WordPress de los 90, no tiene nada que ver con lo que se premia ahora, ¿no? Claro. Hay un cambio constante y hay que adaptarse. Y quizás, bueno, no sé... Bueno, quizás sí, ¿no? Me he ido adaptando porque si no ya Mariana ha dado la patada hace rato, ¿no? Yo creo que sí, sí, sí. Oye, ¿cómo fue estar acá en Chile? Tú estuviste acá en el estallido, ¿cierto? Pasaste por acá... Ya había empezado. Yo estuve más a fines... A ver, ¿cuándo empezó el estallido? El 18 de octubre, ¿no? De octubre, sí. Yo creo que estuve la primera semana, noviembre, cubriendo unos días. Fui por dos semanas, sí. Fui realmente impactante, sí. Sí, así que es otra realidad. O sea, no tiene nada que ver con... Aquí en República Dominicana la gente más pasiva, las protestas son súper pequeñitas siempre. O sea, convoca algo y llega muy poca gente. O sea, no sé, una marcha feminista reúne 30 personas, 40... Muy chiquita. No, muy chiquita. Y el nivel de compromiso también, porque la gente que protesta aquí es la que está generalmente afectada con el tema, ¿no? O sea, si protestan los profesores, van puros profesores, ¿no? En Chile como la gente como que se suma y al chilenio no le gusta protestar, ¿no? Entonces, a otras protestas que no necesariamente le afectan directamente, ¿no? Que está bien, o sea, es una cosa solidaria, ¿no? Entonces fue impactante estar, o sea, llegar a presitar y ver la cantidad de gente, la cantidad de jóvenes especialmente, ¿no? Principalmente... Y el compromiso, o sea, la organización que había... Las chicas con el agua, por ejemplo, para rociarte... Bueno, y sin hablar de lo que es ya la primera línea, el nivel de organización inmenso, ¿no? Impresionante. O sea, realmente quedé maravillado, sí. ¿Cómo fue esa sensación al haber estado acá en la época de los 80, de esas manifestaciones a estar ahora con el estallido, con jóvenes, con todos los cambios que se han producido en Chile? ¿Y las cosas que se ven igual también, claro? Sí, diferente, en realidad. Bueno, de hecho, yo no había vuelto a trabajar en Chile. Desde que me fui no había vuelto a trabajar nunca más. Entonces... Fue raro llegar a trabajar en esas condiciones. O sea, llegué y de una vez me fui a Plaza Italia. O sea, bajé el avión y me fui para allá. Y, claro, es otra gente, ¿no? Es otro momento también, en realidad, de lo que era la protesta de la dictadura. Bueno, ahí yo era manifestante, ¿no? Durante la dictadura yo no agarré una cámara, ¿no? Fue después, más de los 90, que siguieron también muchas protestas. Bueno, siempre se ha protestado, ¿no? Claro. Pero es diferente, es diferente. Y eso es lo que más llaman a nivel de organización, en realidad. Antes era más masa que seguían los líderes. Ahora la gente está muy organizada todo y todo es muy participativo también, ¿no? Yo creo que las redes también ayudan mucho a eso y todo este proceso que han vivido, especialmente las chicas, ¿no? Yo vi muchas chicas súper organizadas, jovencitas. O sea, como mi hija, chicas de 15, 16 años, organizadas ahí en la plaza trabajando y apoyando y aportando. Y en realidad es, no, o sea, también me gustó mucho ver eso, ¿no? Ser testigo de ese proceso. ¿Y cómo lidias con la emoción, tanto en el estallido como en el funeral de Fidel? ¿Cómo haces para trabajar eso? No, yo creo que te dejas llevar. Yo igual echo mis lágrimas ahí, a veces en las coberturas, sí, claro. En lo de Fidel, sí. A veces en tragedias. O sea, aquí mismo han habido muchas tragedias. Cuando llegué a vivir al país, por ejemplo, justo hubo una tragedia bastante grande donde murieron como 1.500 personas en el sur de República Dominicana. Y, no, me tocó ir para allá de inmediato. Y, claro, no estaba acostumbrado a ver tragedias tan grandes, ¿no? La gente quedó ocultada, las condiciones más precarias también para el proceso de ayuda, de terminar con todo. Entonces, al final estuve como dos semanas y era realmente impactante porque no... Era aprender sobre la marcha, ¿no? Y después de eso me mandé un estallido social, un estallido armado en Haití. Y también, tampoco, ¿no? No tenía ni una experiencia ni cursos de seguridad ni nada. Entonces, siempre he ido aprendiendo sobre la marcha y me ha atacado pasar por este proceso, ¿no? De primero de impacto y después también, o sea, te afectan las tragedias de las personas, claro que te afectan. Y van dejando marcas también, claro. O sea, el terremoto, el estallido armado, los huracanes, los huracanes son una cobertura constante que en República Dominicana. O sea, todos los años me toca seguir huracanes entre Haití y Dominicana y, claro, muere muchísima gente y impacta siempre, sí. O sea, jamás deja de impactarte, o sea... De hecho, uno de tus trabajos importantes es sobre el terremoto Haití, ¿no? Sí, y una de las coberturas más difíciles también que me ha tocado, porque generalmente, no sé, cuando voy a cubrir una cumbre o, no sé, los... He hecho mucho evento deportivo, no sé, las Olimpiadas, los Panamericanos, y claro, te ponen un hotel que está bueno, te dan la dieta para comer bien y el carro y todas las... Generalmente son más bien, ¿no? A cubrir. El terremoto de Haití, o sea, es que se destruyó toda la ciudad completamente. El hotel donde iba siempre estaba en el piso. No había comida, no había agua, y claro, todo se ve afectado. O sea, la gente damnificada se ve afectada, pero la prensa que llegaba a cubrir también, porque no había en realidad, es que no había nada. ¿Cómo lo hacías con el idioma ahí? En Haití, bueno, ya he ido, es que he ido muchísimas veces. Empecé a ir en 2003 cuando llegué aquí a República Dominicana, empecé a ir a Haití, y ya tengo, uff, no sé, ya... Más de 150 viajes a Haití, o sea, hay muchas veces. Entonces he ido haciendo una red de colaboradores, o sea, tengo varios choferes que tienen... Pueden tocar los 4x4 si necesito, otro chofer con motocicleta que tengo como 3, choferes en otras ciudades, gente que traduce, o sea, o los mismos choferes, elijo choferes que hablen español. Entonces, me es fácil moverme en Haití, o sea, me manejo bastante bien, sí. ¿Y ellos mismos te ayudan un poco para conectarte con la gente, para poder conversar con ellos? Claro, sí, claro, sí, 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 eso sí, o sea, es que son súper amigables también. Bueno, aquí también, en general en el Caribe la gente es súper amable, en Cuba, en Puerto Rico, o sea, la gente es súper amable, siempre está dispuesta a ayudarte, y... Y en Haití también pasa eso, ¿no? O sea, los choferes pagas por el servicio, pero además siempre están cuidándote, que no pase nada, están atentos, te quieren cargar el bolso, o sea, no, no, déjamelo y... O sea, son extremadamente amables, ¿no? Entonces se meten conmigo a las casas, a mí me gusta siempre escuchar mucho a las personas también, o sea, que haya esta conexión, este contacto para saber su historia, o sea, me interesa mucho la historia de las personas también, porque influye después en el trabajo, ¿no? Distinto a hacer, llegar a hacer una foto de una vez sin nadie que conoce, a que la gente te cuente su historia, y sepa lo que hay, que viven... Claro. Y para mí, nutrirme de ese contacto con la gente es importante, ¿no? Y estos chicos que son los que traducen, pues ayudan bastante en eso, ¿no? Y... Es importante, es un trabajo súper importante que hacen ellos. Bueno, y también poder mostrar el tema cultural, que ellos tienen una cultura súper distinta a nosotros, que me imagino que también te tocó cuando llegaste a vivir... O sea, cuando te fuiste de Chile. Claro, claro, súper... Ya República Dominicana era bastante distinto a Chile, y ya Haití es realmente otra cosa, o sea, Haití es... Bueno, más claro, es que los sacaron a los pobres de África, los tiraron aquí del Caribe, mira, aquí van a vivir, y... Entonces, claro, no tienen nada que ver con... con América Latina completa, ¿no? Son otras costumbres. Pero súper interesante, o sea, a mí Haití uno me encanta muchísimo, o sea, el lugar que he conocido, los países que he conocido, Haití me encanta, lo conozco bastante bien... Y... y me encanta, o sea, sus colores, el arte que tienen, la música... Y en realidad que son bastante tranquilos, yo he estado en muchas protestas, ahí me han tocado muchos conflictos en Haití... Y nunca he tenido problemas, o sea, bueno, o muy poquito en realidad. Pero... generalmente, pues, he salido bien de todo, y... Porque el conflicto siempre es entre ellos, en realidad, o sea, cuando tú eres... Saben que eres extranjero, que estás trabajando, pues no se meten contigo, ¿no? No te van a atacar. O al menos eso... me confío en eso. ¿Qué tipo de problemas? Cuéntanos un poquito. ¿Qué problemas has tenido trabajando? No, porque son lugares conflictivos, ¿no? Imagínate las típicas favelas de Río, pero en la ciudad completa casi, ¿no? O sea, Puerto Príncipe es casi una favela completa, ¿no? Entonces han habido, pues, matanzas grandes, cuando hay protestas, sale toda la gente a protestar. Siempre son muy masivas las marchas en Haití. Entonces tienes que andar metido al medio, va la gente con machetes, todo el mundo lleva machetes. Hay muchos grupos armados, muchas pandillas, por el tema de las drogas. Entonces hay muchas armas. ¿Los traficantes también es importante? Claro. Entonces... La policía no entra, o sea, la policía estuvo desarmada mucho tiempo, no hay ejército en Haití. La policía es poquita, entonces no se meten en los barros tampoco. Así que tienes que andar con, pues... O sea, no sé, saber cuándo parar, ¿no? Esa parte es difícil a veces, o sea, es más por instinto. O sea, a veces tú dices, bueno, sigo otra cuadra más adentro, a ver qué pasa. O sea, y... Pero tienes que ir siempre revisando un proceso que cansa cuando estás cubriendo porque... No saben... O sea, han habido épocas de secuestro, por ejemplo. A veces vienen periodos largos. Tres meses de secuestro y secuestran mucha gente y... Y no sabes qué puede pasar alrededor de una esquina, ¿no? O sea, yo he conocido gente que estuvo secuestrada y que realmente no es ni una gracia. O sea, la pasan muy mal, muy mal. Me imagino. Entonces... A veces hay situaciones tensas, ¿no? Pero... Pero yo en realidad que no he tenido... No, o sea... Más cargo de estar al medio de algún tiroteo porque sí disparan mucho los... La policía cuando reprime dispara con fusiles M16 de una vez. O sea, no hay... No hay mucho... Hay un punto intermedio ahí. Claro, nos gusta mucho la luma. Allá disparan de una vez. Entonces generalmente hay muerte. En cada protesta hay muchos muertos y cosas así. Sí. Pero... Pero nada. Tienes que saber cuidarte y eso. Pero... Así conflicto con alguien que me hayan amenazado. Eso en realidad no... Casi no. Qué bueno que no. Sí. ¿Vemos otro video por mientras? Vale. Pues vamos... Ah, bueno. Este es lo mismo. Este no... Es un video como antiguo, ¿no? Es de la... La primera crisis de Haití. Cuando recién empecé a ir a Haití. ¿Ya? Desde 2004 o 2006, una cosa así. Después... No la renovamos, en realidad. Tengo mucha protesta más, pero... Esta fue la crisis armada que hubo en Haití, en realidad. Ha sido la más dura también. Ahí va. Ya. U toen a la hora. ¡F Tal, fíjeme! Tengo muchas horas. Ha sido la más dura también. ¡FAL! Y luego de todo, va a haber vendido la ropa. Aquí. Tengo muchas horas. ¡Pues esas horas! Tengo muchas horas. ¡Vamos! Tengo que estoy funcionando en el video de YouTube. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo muchas horas. Gracias. 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 Bueno, por ahí. Si quieres, deja tu página, el fondo de tu página, por si es que alguien quiere aprovechar de verla, porque me tinca que hay varios interesados también en poder conocer un poco más de tu trabajo. Ahora después nos dejas el link, no sé, pero ahí va a ser bueno. Sí, lo de Instagram mejor está. Ahí he subido las fotos y es lo que más estoy utilizando, sí. Ya. Ahí después vamos a buscarlo para, o sea, vamos a dejar el link en el chat para que todos puedan verlo. Vale. Y esa, bueno, esa cobertura fue bastante difícil, pues esa fue casi llegando recién aquí al Caribe y, y nada, vino hasta, eran protestas primero y fueron creciendo, creciendo, hasta que llegó a un conflicto armado en que votaron al gobierno, al presidente Aristide, que tuvo que salir huyendo. Y estos rebeldes iban avanzando pueblo por pueblo, esos que están muertos ahí eran policías que fueron asesinados por estos grupos rebeldes que iban avanzando por las ciudades, tomándose el territorio. Y también fue bastante difícil, ¿no? Y claro, de repente te encuentras con muchas armas, muchos disparos, los tipos que eran morteros. Y claro, y sin ninguna preparación, pues, ahora ya sería más fácil, ¿no? Pero en ese momento, 2003-2004, era bastante complicado, sí. Me imagino. ¿Cuáles son tus referentes en la fotografía? ¿Tienes algún referente, algún fotógrafo que te inspire? Bueno, no sé, me gusta ver mucho, siempre estoy comprando libros de fotografía, principalmente los clásicos, no sé, bueno, Kudelka, bueno, Salgado tengo el libro, Nashway. Alex Webb me gusta, me ha gustado siempre por los colores, cómo manejó, y él estuvo bastante en Haití también, o sea, antes de llegar a Haití ya conocía el trabajo de Webb, y hay lugares que reconocía, por ejemplo, eso ha sido bastante influyente. Pero en realidad, o sea, admiro, tengo mucho conocido, estando aquí, bueno, especialmente en Haití, que ha llegado mucha gente importante a cubrir, y he tenido la posibilidad de conocer a gente, bueno, a gente que admiro, ¿no? Entonces, hay muchos, personas jóvenes, Felipe Dana, por ejemplo, el brasileño, bueno, Walter Stahl, estuvo por acá. Hay mucha gente contemporánea que admiro en realidad, y que conozco personalmente, pero así como referente, no sé. Yo creo que los clásicos, ¿no? Siempre me gusta ver las fotos de los grandes maestros, yo creo que hace bien mirar el trabajo de ellos, ¿no? Es el origen de todo. Claro. ¿Y qué es lo que sientes que te diferencia de otros fotógrafos? ¿O cómo buscas diferenciar tu trabajo del de otros fotógrafos? ¿Hay preguntas más fáciles? No sé, bueno. No, no, ¿qué me diferencia? No sé. O sea, te voy a hablar de la pasión que tengo, ¿no? O sea, es más que nada lo que me motiva en realidad. Lo que me diferencia, no sé. Creo que hago el mismo trabajo que hacen todos. O sea, tu diferencia en ese sentido sería la pasión que te mueve. Sí, pero yo creo que los otros también lo tienen. No sé, es que no... Yo creo que al menos la gente que está en la agencia con lo que he compartido funcionan de la misma manera, ¿no? Ser metódico, no sé, cuando voy a Haití, por ejemplo, cada vez que voy, yo mismo me pongo mi plan de trabajo, me dicen, o sea, no sé, es lo que haya, o sea, va a llegar la visita de alguien y yo trato de rendir más de lo que me piden, ¿no? De lo que la agencia espera. O sea, me piden esa cobertura y listo. Y yo generalmente, pues, hago las salidas temprano, como en el Caribe amanece, o sea, el sol de la mañana es súper precioso, la luz, entonces yo salgo cinco y media, seis de la mañana, cuando estoy en Haití, agarro la moto y a dar unas vueltas temprano, vuelvo a las diez de la mañana, hago otra salida después del mediodía y otra a final de la tarde, a veces estoy muchos días cubriendo y esa es mi forma de trabajo, sin que nadie me lo pida, o sea, yo porque quiero ir a sed y lo que me encuentro, o sea, una mujer con un balde en la cabeza, pasando con una luz bonita, ya, valió la pena levantarme a las cinco y media de la mañana, ¿no? Ya está. Pero yo creo que, o sea, que muchos hacen eso, no les va a ser, que no sé quién me diferencia, no sé. Bueno, no hay problema. Pero eso, esa es mi forma de trabajar en realidad, ¿no? Sí. Lo otro es tratar de componer, siempre me gusta que las fotos, pues, tratar de que estén, que tengan algo de composición, los fondos sucios, trato de evitarlos siempre, o sea, cuando espero desde que encuadro, ¿no? Va a pasar tal cosa y trato de que no haya nada que, que yo no quiera que esté atrás, ¿no? Entonces, si no me muevo, cuido bastante los fondos, yo creo. Pero también es algo que hacen todos, es que no sé. Eso. ¿Cómo hiciste para trabajar un poco tu lenguaje fotográfico, para definir un poco tu estética, el tipo de foto que te gusta trabajar? Yo creo que mirando muchas fotos, yo cuando estaba en el Alpe me pasaba a la biblioteca, porque además vivía solo, o sea, yo me fui de Punta Arenas a Santiago solo, y entonces me echaba al día ahí sin problema. O iba mucho a la Biblioteca Nacional también, me encantaba. Y podía estar, pues nada, no conocía a mucha gente eso, entonces podía estar sin problema y miré muchísimas fotos, o sea, miré todas las fotos que podía. Y bueno, y todavía, ¿no? Yo creo que ahora es más fácil todavía, ¿no? Entonces, siempre ver fotos buenas, en realidad. Es que es el... Eso, cuando me ha tocado dar charlas en universidad, de cosas así, les digo a los chicos, o sea... Así como cuidamos lo que uno come, por ejemplo, o sea, nadie recoge una basura y te la echas a la boca, aunque sea un pan o lo que te encuentres, o sea, te cuidas con eso, pues lo mismo con las fotos, ¿no? Mirar, saber qué vas a mirar, ¿no? Así como miras películas buenas, mirar fotos buenas también, ¿no? Porque es lo que estás consumiendo igual. Y eso influye al final, a la larga, en esto, ¿no? No sé. Yo siempre... Y eso sí veo otras personas, o sea, a veces me mandan fotos cuando debo conseguir fotos y... No, esta foto tiene tal cosa al fondo descartada, o sea, si tengo algo que me molesta atrás, con eso soy medio maniático y descartado, o sea, afuera. Eres un hombre de fondos limpios, fotógrafo de fondos limpios. El fondo, sí. Está bien. Miramos otro video, antes de que se nos acaben las preguntas. Nos quedan un par todavía, pero... Ah, bueno, del terremoto. Esto fue... A ver, el terremoto fue como a las 5 de la tarde, hace 10 años, justo 10 años, sí. Y inmediatamente fue, empezaron a llamarnos. Bueno, yo recibí un montón de llamadas, Erika también, un montón de llamadas. Y... Y nos dijeron, bueno, estoy ya grande, así que vayan pensando en hacer su... en partir para allá. Así que tuvimos 3 horas para resolver todo, o sea, dejar... Fuimos de una vecina, le dejamos a nuestras dos niñas, que ese periodo tenía, pues, 9 años y 6 años. Y solo teníamos dos pisos más arriba, otra chilena que vivía. Así que le dijeron, mirá, aquí están las niñas. Y nada, no sabemos cuándo volvemos, ni nada. Así que recogimos lo que pudimos, nos fuimos a tomar un taxi, y nos fuimos hasta la frontera, que eran 5 horas de viaje. Salimos como a las 10 de la noche al final, entre que armamos todo. Y el taxista no quiso cruzar la frontera. Bueno, en lo que vamos por la orilla también había alerta de tsunami en ese momento, en el primer momento. Llegamos hasta la frontera y nos dejó hasta ahí. O sea, el taxista no quiso cruzar y se volvió. Y todavía estábamos como a 3 horas más de Puerto Príncipe. Y nada, un rato después pasó una camioneta y hicimos de dos como a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, una cosa así, y logramos que nos llevaron. Para continuar. Y entonces vimos cuando en cuanto empieza a manacer, llegamos con la primera luz a Puerto Príncipe, y estaban las primeras gentes levantándose en ese momento, porque ellos, ese periodo cuando fue el terremoto, y oscureció de una vez, fue al final del día. Y entonces la gente, empezamos a ver al mismo tiempo con la gente, no lo que había ocurrido, la dimensión de lo que había sido. Y salió la gente así, cubierta en polvo, muchos con sangre, era estilo película de zombi, era terrible, impactante en las primeras imágenes. Pero nada, seguíamos andando y queríamos llegar hasta el centro de la ciudad. Y de ahí yo me quedé 19 días. Ericka estuvo como 12 días en esa cobertura. ¿Quieres dejar las fotos? ¡Gracias! 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 Tienen todo el recuerdo! En realidad aquí hay muchas cosas súper intensas. Eso fue súper intenso. O sea, por ejemplo, todos estos rescates que hubieron. O sea, quedó mucha gente atrapada debajo de los escombros y estuvo en varios rescates. Hubieron varios que estuvieron, que salieron a los 8 días, a los 9 días salían personas rescatadas y era súper emotivo. O sea, bueno, horas y horas de espera hasta que salía la persona. Y todos celebramos en realidad. O sea, cada vez que ocurría eso, impactante. Había otro que son los saqueos que según avenida comercial grande con mucha gente. Esos eran saqueos. Se ocurrió al quinto día y la gente, pues, se pone a todos a pelear por agarrar lo que sea. Y ahí es bastante violento estar, o sea, lo que ocurre, ¿no? Claro, lo imagino. Pero esto no, son muchos recuerdos. O sea, una cosa es ver la foto y otra cosa es todos los recuerdos que a ti se te vienen en la cabeza que no se pueden describir. Claro, sí, porque fue claro intenso. Y es que fue una tragedia enorme, o sea, murieron ahí 300.000 personas en Puerto Príncipe. Es que era una locura. O sea, en cada esquina había gente, había cuerpos. No hubieron velorios, no hubieron entierros tampoco. La gente agarraba a sus familiares y los tiraba a la esquina simplemente para que se los lleven. Entonces... Y toda una fosa común solamente. Entonces... Claro, era... Era bastante impactante, sí. Pero bueno. Pasando un poquito del tema. ¿Qué entiendes tú por fotoperiodismo? ¿Qué significa el fotoperiodismo para ti? Informar, yo creo. Yo creo que la función del fotoperiodismo es esa, ¿no? Informar lo que ocurre con imágenes. Entonces por eso es importante... Primero trabajar con la veracidad. O sea, yo creo que el fotoperiodismo va muy vinculado a la ética. Tratar de mostrar lo que ocurre sin manipulación, ¿no? Eso es primero. Y por si queda duda, pues... Nos toca hacer el pie de foto, el caption. Donde terminamos de explicar bien lo que ocurre. Por si queda... La imagen es confusa. Pues siempre está el caption donde nos toca como fotoperiodistas decir lo que vimos. O sea, no sé si es la verdad o no. Pero... Pero describir lo que vimos, ¿no? Es nuestra verdad. Lo que vi visualmente y lo que estoy contando en tres o cinco líneas, ¿no? Para que se aclare bien... Pero creo que esa es la misión del fotoperiodismo y... Y creo que es importante, ¿no? O sea, creo que es importante que... Que se sepa también la tragedia o todo lo que ocurre. Es importante que la gente lo vea. Y que se publique, ¿no? Esa es la importancia de los medios también. O sea, no solo las redes sociales, sino que los medios siguen teniendo la importancia que han tenido siempre. ¿Cuál es tu visión del fotoperiodismo en la actualidad con todos los cambios que han habido, las redes sociales, el acceso a la información? Creo que sigue siendo un trabajo primordial, ¿no? El periodismo en general, o sea... Hace tiempo, hace... Bueno, un poquito de tiempo, se hablaba del periodismo ciudadano, ¿no? Cuando recién casi empezaron los teléfonos, las redes sociales, todos hablaban... Todo el periodismo ciudadano. Fue una palabra que sonó mucho, una frase. Pero después como que desapareció, ¿no? Porque, claro, hay profesionales que deben hacer el trabajo, ¿no? Y... Yo creo que ahora en esto mismo del COVID, y yo lo comenté... Es necesario el trabajo, ¿no? Porque los que están cubriendo, los que están entrando en los hospitales, somos los mismos de siempre. O sea, los que trabajamos en esto, los que nos dan el acceso y los que podemos contar lo que ocurre. O sea... Todos estos que quieren estar en un desfile de moda con su teléfono, que siempre molestan a veces cuando estamos trabajando, ¿no? Ahora mismo nos van a ir a meter a un hospital donde está la gente en cuidado intensivo con COVID, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero si nos toca... Lo mismo que lo hemos hecho siempre, ¿no? O sea... Entonces creo que es un trabajo importante, porque... Es mostrar lo que ocurre, ¿no? Y... Y las condiciones, o sea... Si realmente los... Porque toca como casi supervisar, ¿no? O sea... El gobierno realmente está entregando, está haciendo las pruebas, el gobierno realmente está... Los médicos tienen la protección que necesitan y cosas así, ¿no? Y así en todo. O sea... Lo que sea. Me parece que... Que todavía queda un tiempo. O sea... Se habla de crisis periodismo, pero creo que más que nada económica y de intereses de... De los grandes medios también, ¿no? Que aprovechan nuestra oportunidad para... Bajar sueldo y para pedir gente y... Y el que... Y al fotógrafo decirle, mira, haz video y haz ten audio y haz todo para tener una orquesta, pero... Pero creo que queda mucho tiempo todavía de... De buen periodismo, ¿sí? Oye, ¿y cuáles han sido los desafíos de esta época? Mencionaste el tema de entrar a los hospitales. Me imagino que tú también has entrado, que has estado trabajando con eso. Sí. ¿Cómo es el desafío? Claro. ¿Cuáles han sido los desafíos? ¿Cómo se ha dado tu trabajo en este momento? Eh... Bueno... Sí, me ha tocado estar en la sala de cuidado intensivo. Me ha tocado cubrirme entero casi como un astronauta. O sea, con dobles guantes, las mascarillas, gorros que te parchan con todo, con cintas adhesivas. Eh... Pero, en realidad, como esto empezó a... En Europa, por ejemplo, principalmente, o bueno, y en Asia... Tú conoces a Hector Ratamal, ¿no? Tengo un amigo que está en China, ¿no? Entonces... Que es chileno. Entonces, siempre estaba en mucho contacto con él. O sea, él me fue contando cómo se iba cuidando él. Entonces, siempre estuve al tanto y... Y lo fui compartiendo con lo... Con la agencia. O sea, cada dato que recibíamos lo íbamos compartiendo para tomar medidas de seguridad. Entonces, cuando llegó aquí a República Dominicana, pues ya teníamos todo... Todas las medidas de seguridad que habían que tomar. O sea... Bueno, también Erika, o los... Todos los que trabajamos en esto ya sabíamos viendo lo que había que hacer, ¿no? Al menos en agencia en América Latina. Y la agencia, pues, nos pasó de inmediato. O sea, los trajes... Los trajes blanco completos, las gafas, guantes... Todas las medidas de seguridad también para cubrir. Pese a todo eso, nos dio COVID y la agarramos también, pero... Ah, ¿tuvieron ustedes? ¿Se contagiaron? Ya tuvimos, sí. Pero lo pasamos... Hace como un mes, sí. Ya. Ok. Pero... Pensamos que iba a ser antes, no. Tardó bastante, en realidad. Bueno, y se recuperaron bien, me imagino. Sí, bien, bien. Todo bien, sí. Y como la chica ya está más grande, pues, nos atendieron súper bien. Bueno, antes de... de pasar al último video y de que pasemos a las preguntas del público, te quería preguntar un poco sobre tu Instagram. Lo que pasa es que lo buscamos y encontramos dos. Uno que es Orlando Barría Fotos y el otro que es Barría Fotógrafo. Es que empecé uno con... No quería abrir Instagram y después lo abrí una vez para hacer solo fotos con teléfono. Ya. Entonces, Orlando Barría Fotos. Ya. Y de ahí, cuando publiqué las primeras fotos, me invitaron los de Everyday Latin America a ser parte del proyecto. Ya. Así que, nada, estuve súper metido, súper entusiasmado. Y después, con el tiempo, abrí el otro para subir, pues, las fotos que hago para la agencia, más que nada, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Una son las fotos del trabajo y otra con el teléfono. Bueno, dejamos los dos, entonces, en el chat acá para que puedan revisarlos. Ah, vale. Y creo que nos queda un video más, ¿o no? Eh... Ah, sí. Ya. Pasemos a ese video y después de eso nos vamos a las preguntas de la gente que hay muchas preguntas. Ah, vale. ¿Quería mostrar videos y unas fotos que quería comentar? Sí, ningún problema. Vale. Este es un trabajo que hice, este es personal, un trabajo que hice por mi cuenta en Haití, son las cuatro fiestas o las cuatro grandes rituales de vudú que hay en Haití. Ya. Que son distintos puntos del país, ¿no? Norte, sur, centro... Lo hice durante un año completo. 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 Amén. 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 Muy bonito el trabajo también. Sí, en realidad. Impactantes, sí, algunas fotos. Bien impactantes algunas fotos. Sí, hay algunas ceremonias más fuertes que otras. impacta bastante, ¿no? Hay una especialmente que hay sacrificios de animales, impacta bastante. Pero sí, es una maravilla poder estar ahí, ¿no? Esa vez, bueno, fui solo, fui por mi cuenta porque me tomé de vacaciones para ir a eso y vale la pena, sí. Bueno, me decías que querías mostrarnos algunas fotos para conversar sobre ellas. Es verdad. Como para retomar un poco lo que habíamos hablado, ¿no? De lo de las conexiones... No hay problema. Pues, más que nada, sí, lo que te decía, lo de hablar con la gente, ¿no? Lo que me gusta, me interesa la vida de las personas y conocer, saber de ellas, ¿no? Y en realidad que la gente te abre las puertas, o sea, al menos aquí en el Caribe, porque ya no me acuerdo mucho, bueno, como en Santiago, seguro ha cambiado, pero aquí a la gente le encanta la foto en general, todo el Caribe, y las condiciones que sea, o sea, aquí vas a... a veces hay tragedia y la gente te hace pasar los velorios y lo que sea. Siempre hay mucho acceso. Y... y todo eso es... Bueno, y eso. Con... pues nada, lo que permite es la fotografía, ¿no? Eso es lo que me encanta la... la... lo que permite es la cámara, ¿no? Esta chica se llama Alba Lidia, ella fue quemada con ácido. Ella tiene 23 años y la... aquí existe una cosa que se llama el ácido del diablo y... que se usa, bueno, para resolver muchas veces actos de venganza, cosas pasionales, deudas... Pero generalmente cosas pasionales, ¿no? Y atacan a muchas mujeres, o... bueno, ahora ha disminuido, pero... ocurrió mucho hace un tiempo. Y... hice una serie de retratos de varias mujeres que fueron quemadas con ácido. No hay... la prensa no le interesaba, pues, ni una... O sea, las noticias dicen, mujer quemada con ácido en tal ciudad, y ya está. Sin mayores datos, ¿no? Entonces... No fue fácil encontrarlas, pero cada vez que llamé algunas y le dije, o sea... que quería hacer simplemente un retrato de ellas, y me dejaban. Todas accedieron... que fuera para su casa de inmediato, y que querían posar, o sea... Querían mostrar lo que les pasó, que más gente lo supiera, para que se detenga, ¿no? Bueno, probablemente tampoco sentían que tenían el espacio de poder mostrar y contar un poco de su historia. Claro, claro. Y me sorprende siempre, o sea, y siempre agradezco también a todas las personas que me dan acceso. Por eso ahora hice una selección de cuatro mujeres que... como que me han dado acceso a sus vidas. Pero siempre, o sea, siempre he tenido esa facilidad con la gente de que abran a sus puertas sin problemas. O sea, una llamada y... Y es fácil pasar. Increíble como la cámara te... No sé, la gente confía en nosotros, o confía en la cámara, o confía en lo que vamos a... En lo que se puede hacer, lo que puede hacer la fotografía. Ella se llama... Ella vive en un barrio de los más pobres de Haití, los más violentos, de Puerto Príncipe. Se llama Kikín Baskín. Esa es toda su casa. Está pegado aquí a la pared con un gran angular, pegado a la puerta. Y ahí está todo lo que tiene por pertenencia. Ella vive con su hijo. Es el barrio La Salín, donde hacía poco había sido una matanza grande, donde mataron... Se enfrentaron cinco pandillas y mataron a 72 personas. Hubieron varios... 12 desaparecidos. Una de las pandillas era... Dirigida por el viceministro de... Un viceministro de la policía. O sea, del... ¿Cómo se llama? Viceministro del Interior. De Haití. Dirigieron las pandillas y estuvo también disparando ahí. Así que se le vende seguridad que se vive. Nada, llegamos a hablar con ella y... Y contaba. Ella vende bolsitas de agua que se usan mucho en Haití. Que valen nada. O sea, se venden por nada. Entonces sale a trabajar todo el día. Para... Ella gana medio dólar al día. Es lo que lleva para su casa al final del día. Para alimentarse ella y su hijo. Para alimentarse ella y su hijo. Ella vive y... Y pues atrás de ella... Después... Estuvimos un rato con ella y ella... Después agradeció que estuvieras... Yo estaba con una periodista. Agradeció que estuviésemos ahí. Porque era como un momento de... De pausa en todo lo que viven. Y de distracción. Al ser de ahí hicimos unas entrevistas. Y estaban, claro, efectivamente... Tipos pasando... Cuando vimos dos tipos pasando armas por fuera. Y fusiles pesados. Y esa es la vida que vive en ella, ¿no? En esas condiciones, en medio de esos barrios. Sin ni una oportunidad de absolutamente nada. O sea... Ella nunca pudo ir a la escuela, por ejemplo. No tiene un estudio. Entonces... Es lo que le... O sea, posibilidades de salir de ese mundo. No tiene nada. Y aún así... Nada, pues. Te abre la puerta y te deja pasar. Y te muestra su vida, ¿no? Ella se llama... Evely Acosta. Ahí le mataron a su hija. Es parte de los feminicidios. Su hija tenía 16 años. Y el novio la... El novio la mató. Esa vez, cuando yo fui al barrio de ella... Porque se acercaba el día... El 25 de noviembre. Que es el día de la novenencia contra las mujeres. Ya. Que eso... Ese día nace por República Dominicana. Por la... Porque el dictador mató a tres mujeres dominicanas, ¿no? Entonces... A la hermana Mirabal. Entonces siempre hacemos temas de feminicidio en esa fecha. Y... Yo fui... Justo esto fue como dos días antes del 25. Estaba toda la familia. Todo el barrio. O sea, siempre está lleno, lleno, lleno. Y este es el momento en que iban a sacar a la... A la hija. A Emily. Que está adentro. Y... Y ella... La mamá... Nada. Pidió que saquen a toda la familia. A los hermanos. A todo el mundo. Para afuera. Y pidió que yo me quede. Y ella quiso tener un momento con... Solo con la hija. Y... Pues nada. Ella decidió que yo estuviese ahí para hacer las fotos. Mientras ella hablaba con su hija. Y se despedía. Mientras que salió. Mientras responsabilidad igual. Emocional también. Es... Claro. Porque... Lo que te decía, ¿no? La gente confía. Por alguna razón confía en uno, ¿no? O sea, no me conoce de nada. O sea, yo recién llegué al barrio. Ahí. Y tenía... O sea, hermanos de ella que estaban ahí. O sea, gente que conocíos de la... De la... De Emily. De la chica. Y los saca todos. O sea, que se vayan todos. Solo estuve... Yo y ella ahí. En ese momento. Bueno. Impacta también, ¿no? Porque siempre es la responsabilidad de esos momentos, ¿no? Sí. Y la última... Fue esa. En Chile. En Chile, sí. Esa fue la primera foto que mandé cuando llegué a Chile. Me bajé el avión, llegué a Plaza Italia. Después, al rato. Y... Había mucha gente, de repente pasó algo y desaparece todo el mundo. Bueno, o sea, cuando empieza la reparación, nada, todo desaparece. Y está, empiezan a sacar a la gente y queda hasta chica sola ahí. Y... Nada. La fui siguiendo y se conmogó hace fotos. Se publicó muchísimo afuera. Y bueno, de lo que hice esa tarde, pues fue la primera que mandé. Y después ella me contactó y me mandó, pues nada. También una de las cartas más emotivas que he recibido. Y me decía, ¿no? Que me agradecía la... Yo lo publiqué en Facebook alguna vez. Agradecía, pues el... Sí, sintió súper seguro el estar yo ahí. O sea, vio que yo estaba, se fijó. Y en realidad tenía mucho miedo de lo que le podía ocurrir. De que las pacas todas se rodean de ella. Ella me dijo que tenía miedo, que la golpearan, que le rompió las pernas a palo. Tenía pánico. El nivel de violencia que se vivió esos meses acá fue... Fue muy impresionante. Claro. Súper violento. No sé... Había pánico, ¿no? Había razones por las cuales tendría miedo. Ella caminó todo el puente ese. No me acuerdo cómo se llama el puente. Purísima puede ser. Pionono creo que es. Pionono. Pionono. Ajá. Esa. Y claro, ella va llorando, pero muerta de pánico. Y después me mandó una tremenda carta. Por ahí la tengo y... Y agradecía eso, ¿no? El que le haya hecho la foto. Me dijo que le quedó la foto de recuerdo. Ella le muestra la foto a su familia. Y todos tienen este momento para recordar este momento. O sea, para ella es importante recordar este momento de lo que le pasó. Claro. Y con todo, ¿no? Pues a todas ellas les agradezco el acceso que me han dado a sus vidas. Porque al final termina esta conexión, ¿no? Entre ella y... O sea, entre el que fotografía y la persona fotografiada. Claro. Porque se llega a formar este vínculo, ¿no? Pues ya, por ahí. Bueno. Una vez más, felicitarte por tu trabajo. Estamos muy agradecidos de tenerte acá. Y ahora le voy a dar el pase a Sofía. Porque hay, como te contaba, hay muchas fotos del público. O sea, muchas preguntas del público, perdón. Para que ella las pueda hacer. Dejo de compartir. No, sí. Ahí dejó. Dale, Sofía. Bueno, Orlanda. Hay muchas, muchas preguntas. Así que vamos a estar un rato. Y bueno, si tienen más preguntas, las pueden seguir haciendo en el chat. Yo me voy a tomar una libertad y voy a hacer preguntas yo también. Vale. ¿Cómo es como lidiar con tus trabajos personales? Con tu trabajo en la agencia. O sea, ¿tienes tiempo para hacerlo? O si es que haces tus trabajos personales, de repente se los ofreces a la agencia y te los aceptan. ¿Cómo congenias esos dos trabajos? Sí, sí. En la agencia, bueno, aquí en realidad es un país bastante tranquilo, que nos pasan muchas cosas. Entonces tenemos bastante tiempo. Pasamos mucho tiempo en casa. Y queda tiempo para hacer primero picoteos. ¿Cómo se llama? ¿Pitutos? Y tiempo para hacer proyectos personales, ¿no? Que siempre estamos metidos. Y a veces, pues, si la foto está bien, igual la mando. O sea, yo cuando no sé, voy de vacaciones, me llevo la cámara y si la foto me gusta, igual la paso para la agencia, ¿no? Si me encuentro con algo. Que eso también es parte de que te gusta el trabajo que haces, ¿no? O sea, no creo que un contador haga lo mismo. Pero sí, sí. Siempre queda tiempo. Pero no, los trabajos personales estamos, pues, nada. La idea es plamar lo que vamos haciendo en el libro más adelante. Ahora tenemos un proyecto más terminado de un libro, por ejemplo. Pero sí, eso no... Más que nada por el lío de los derechos, ¿no? No mandar esas fotos a la agencia, las que queremos usar mejor. Separar las cosas. Ah, ya, perfecto. Pero sí, pero la agencia es bastante libertad para... O sea, bastante tiempo libre y todo eso, sí. Súper. Y aquí vamos con algunas preguntas. Álvaro Naranjo dice, ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esas fotos de las cañas de azúcar en el primer video? Eh... Son varios procesos. Son muchos viajes de un día o cosas así durante un periodo. Entonces, no sabría... No es que me dedique a hacer ese trabajo específicamente. Sí, son como varias... Son muchas salidas de harto tiempo, sí. Sí. Pero es bastante duro y claro, la vida de las personas, ¿no? Así es. Gustavo pregunta, ¿Cómo ves los aspectos éticos en el fotoperiodismo actual, latinoamericano y mundial? ¿Los aspectos éticos? Qué difícil pregunta. Sí. Pasemos a la siguiente. Pues, no sé, bueno. Yo creo que va en cada persona también, ¿no? La ética y el respeto a las personas, ¿no? La empatía que llegues a tener. Por eso creo que estas cosas son necesarias, lo que te decía. O sea, saber el nombre, por ejemplo, a la persona que le hiciste la foto, ¿no? Y si te cuenta algo de su vida, mejor, ¿no? Todo eso ayuda a que... Aquí no es solamente un paparazzi que toma la foto y la publica para ganar, ¿no? No sé. No sé. No sé. Yo creo que siempre este contacto, esta conexión con la gente es importante y ayuda en esta cosa moral y ética. En esa misma línea preguntan, ¿cuál es la línea entre visibilizar una realidad y el morbo? Pues que tenga información, yo creo, ¿no? Yo creo. O sea, también está la autocensura. Yo creo que muchas veces mostrar es necesario. O sea, yo creo que tenemos que mostrar cosas duras, de hecho. Porque la gente a veces necesita que la cachetén, ¿no? La sociedad. Porque se niegan, o sea, y más ahora, o bueno, quizás siempre ha sido así. Ahora se visibiliza más, ¿no? Con las redes, pero todos quieren tener este mundo bonito, como que no pasa nada, que todos vivimos bien y tomamos un cafecito rico y cositas así. Pero hay realidad, o sea, hay pobreza y especialmente en América Latina. O sea, la palabra feminicidio nace en América Latina por una razón, ¿no? La inventó, se inventó en México. Porque una realidad que no... O sea, a nadie en Europa se le va a ocurrir inventar esa palabra, ¿no? ¿Sabes? Es una realidad nuestra. Y lo mismo esto, es la pobreza. O sea, todavía hay gente en América Latina, no solo aquí, o en todos lados, que vive en condiciones de esclavitud, por ejemplo. Por ejemplo, ha pasado en... O sea, yo creo que en todos los países hay condiciones de esclavitud todavía, en algunos rincones. Entonces, hay tantas cosas que resolver que hay que mostrar. Yo creo que la fotografía, y tenemos ese deber de mostrar lo que ocurre. Ahora en las tragedias, no sé, como en el caso del terremoto adictivo, hubo 300.000 muertos, que habían muerto... Es que, ni te imaginas todo lo que... Cuando llegamos al comienzo, todo lo que vimos, ¿no? Era terrible. No me voy a poner a hacer fotos, ¿sabes? De detalles, así, morboso, morboso, asqueroso, ¿no? Para nada. Pero sí toca también mostrar muertos, o durante... Cuando matan a los policías, por ejemplo, en el conflicto de la guerra civil laitiana. Porque tampoco, o sea, la gente se demanda, hace un gasto y toda la cosa. Y no puedo ir a mostrar los pajaritos, o fotos movidas, o cosas así, ¿no? O sea, hay que mostrar, claro. Murió gente, murió otras 60.000 personas, debo mostrar que hubieron muerto. Ahora, hay formas de hacerlo, claro. Puedes mostrar, pues, un detalle de la mano, o... Hay formas de hacerlo, ¿no? Sin caer en el morbo, así, yo creo. No sé si se responde. Por ahí, en esa linda línea también dicen, ¿qué importancia tiene para ti visibilizar estas realidades? Pues súper importante. Para mí, el tema especialmente de las mujeres, yo tengo mucha empatía con el tema del feminismo. De los derechos y todo, pues, me interesa... Tengo muchos vínculos aquí con todas las organizaciones feministas, que siempre me avisan que van a hacer las cosas. Creo que siempre es importante, desde mostrar la marcha que van a hacer en la actividad, aunque sean pocas, lo que te decía al comienzo, son 30, pues... Voy a tratar de hacerle la foto de la mejor manera que yo pueda, para que se publique, ¿no? Y la marcha, pero también mostrar, pues, los casos feminicidios, ¿no? Porque creo que es necesario... Es la misión, ¿no? No sé. Es lo que hay que hacer. La gente sepa. Para que cambie, ¿no? Para que se mejore la situación de estas personas. Y lo mismo con todo, o sea, con todas estas fobias que hay, ¿no? Con la xenofobia, la... Todo, todo. O sea, como gran parte de tu trabajo tiene que ver como con un interés social. Me interesan mucho los temas sociales, claro. Y es parte de la formación que tuve, o sea, toda la formación política que tuve también, pues, a mediados de los 80, yo creo que sigue influyendo en, pues, todos los libros que leí, toda la poesía o las fotos que vi en ese periodo, siguen influyendo y me marcaron socialmente, ¿no? O sea, para mí el tema social es importante. Nací en una población... Soy de la última ciudad del continente y ahí viví en el barrio, la población 18 de septiembre, que era como la más... O sea, es como la más combativa, era como, no sé, como la legua o la victoria de Punta Arena. Tengo... Mi apellido materno, por ejemplo, es Huilliche. Entonces, tengo sangre indígena. Entonces, claro, todos los temas por todos lados, pues, los temas sociales me interesan absolutamente, sí, claro. Y mi fotografía tiene que tener ese vínculo social, sí. Muy bien. Súper. Te preguntan aquí, ¿cómo es trabajar con el estilo editorial de cada periódico? Wow. En la agencia yo trato de mandar un poquito de todo, porque sé que cada periódico es distinto, entonces... Trato de, no sé, si hay una cobertura así como más dura como esta, algunas que he mostrado. Lo que te decía, ¿no? Que haya, tal vez, está la persona que murió, pero también está la que te indica que alguien murió, pero que no es tan evidente, ¿no? Entonces, porque tenemos que pensar en eso siempre. Bueno, aparte la diferencia horaria y las distintas culturas también, porque la agencia abarca realmente impresionante hasta donde llegan las fotos. Bueno, por ahí tengo una selección de publicaciones y que podemos verlas después. Pero, claro, llegan hasta lugares increíbles. Entonces, claro, son distintas culturas y distintas formas de ver. Entonces, tienes que pensar, a la hora de mandar las fotos, pues pensar un poquito de dar las opciones distintas, ¿no? Jesús pregunta, ya que has comenzado a contar historias en video, ¿crees que en algún momento te conviertas en un filmmaker? Yo pienso, tal vez sí, no sé. Vamos a ver cómo me va con el primer video, ¿no? Me parece, ahí estaremos esperando entonces. Pero sí, pienso que también puede ser una opción, sí. Sí, sí. Por este momento me ha gustado bastante. Caterin pregunta, ¿la línea fotográfica en el extranjero son distintas entre sí? Me refiero a si son tan polarizadas como acá en Chile, que el diario más cercano a la gente se informa un cierto tipo de noticias y se deben acudir a otros medios de comunicación como de prensa para acceder a los otros, como ese otro lado. Al menos aquí en República Dominicana. Creo que en España pasa lo que pasa en Chile, más o menos, ¿no? Tiene esta diferencia muy marcada política. Aquí en República Dominicana es más plano y el gobierno tiene como mucho control de la publicidad que pone, entonces pues tiene a todos muy controlados, más o menos, y los medios no son críticos para nada, absolutamente. Es diferente, sí. Yo creo que por ese lado preferiría lo de Chile a lo de acá, ¿no? Que por lo menos tienes la opción de saber que CIPER o otro medio vas a encontrar información que te interese. Aquí es un poquito más plano todo. Ah, ok. Sí. Claudio pregunta, ¿a qué personaje, lugar o momento de la historia te habría gustado haberle hecho una foto? Uy. Si pudiese viajar al periodo de la parte, yo creo en Sudáfrica. Sí. Sí. Súper. El Álvaro Naranjo pregunta, ¿cómo es tu relación con la muerte? ¿Cómo es mi relación con la muerte? Guau. Me ha tocado aquí, pues nada, yo creo que ya he visto, bueno, sí que he visto miles y miles de muertos en realidad, claro, entre los huracanes, el terremoto, las riadas y todo. Es raro porque cuando estás tomando la foto, pues te preocupas de componer en realidad, ¿no? O sea, de hecho en algunas ocasiones me ha tocado ver cuando matan a algunas personas ahí en el momento. Y eso es bastante impactante porque en Haití durante las protestas a veces cuando ven a alguien que es adversario o que es como sapo, por ejemplo, lo apedrean y hacen este apedreamento y le tiran primero hasta que mueren, ¿no? Y ver eso ahí es bastante impactante. Siempre te queda esta, como mala onda, ¿no? Esta marca así. Igual que las fosas comunes, cuando tienen los cuerpos en las fosas comunes, que me ha tocado ver varias veces también. Pero cuando estás tomando la foto en el momento, pues estás preocupado de componer y como que te olvidas, ¿no? De lo que pasa, ¿no? Porque están pasando tantas cosas en medio de una protesta, por ejemplo, entonces estás pendiente entre que te cuidas y que compones. Y claro, después llegas al hotel o a la casa y, chucha, claro, estuve metido aquí en medio de esto y que también puedes ser parte o puedes ser víctima, ¿no? Afortunadamente nunca me ha pasado. Pero sí va, yo creo que al final van quedando todas estas marcas igual, ¿no? Una suma de todos estos momentos y igual pesan a la larga, ¿no? No sé. Por lo general el análisis llega un poco después de hacer la foto. Claro, claro. En el momento estás ahí con toda la estropecencia, la adrenalina pero después, claro, cuando ves lo que hiciste ahora mismo, ¿no? Cuando estamos revisando lo del terremoto, por ejemplo, siempre queda como, te quedas pensando, ¿no? Ya, aquí otra pregunta de Rodrigo. Dice Orlando, ¿qué focal u óptica para ti es esencial al momento de afrontar un fotorreportaje? O en otras palabras, ¿cuál es el lente que ocupas como caballito de batalla? Uso solo el equipo que me da la agencia, entonces tengo, en realidad yo no compro equipo desde hace, creo que desde que hice la práctica. Maravilloso. Siempre me han pasado equipo, entonces lo que tengo ahora, lo que más uso es el 24-70 de Canon. Es el que más uso, sí. Se te abarca toda la gama, entonces... Sí, me gustaría tener un 35 de estos fijos que usan los grandes maestros, pero nunca me he comprado uno también. Súper. Celeste pregunta, ¿podrías sugerir mujeres del fotoperiodismo latinoamericano? A propósito de tus observaciones. ¿Por qué crees que participan pocas mujeres en las manifestaciones feministas del país? ¿Y por qué te interesa trabajar con el feminicidio? Uy, tres preguntas. Bueno, lo primero era las mujeres fotoperiodistas latinoamericanas. En realidad, bueno, hay pocas, porque claro, en realidad hay pocas, ¿no? O sea, se ha hecho el estudio y al menos lo que ha contabilizado Wordpress Foto, que es como la fundación más seria, y el 15% serían fotoperiodistas, ¿no? Mujeres. Anda por ahí, ¿no? Ahora, claro, las que hay son súper talentosas, o sea, hay bastante talento. De mujeres, pues, Eliana Ponte, por ejemplo, que es colombiana, no sé si la conoces, Eliana. Sí. Eliana vive en Cuba, está casada con Ramón Espinosa. Ella es tremenda, o sea, Eliana, pues, estuvo en todas las Farc, estuvo viviendo en Israel, hizo la crisis con Palestina, tiene un tremendo trabajo, yo la envío un montón. Adriana también, Adriana Zebrauskas, brasileña, tiene tremendo trabajo. O sea, ahora mismo, de las que más admiro, pues, Adriana, en cabeza de la lista. Hay una chica gringa, Janet Yarmann, que vive en México, también tiene bastante trabajo, especialmente con el tema migratorio. Bueno, ya gringa, gringa, Lindsay Adario, que es tremenda, ¿no? Que es como el equivalente a Nashway en el femenino. ¿Qué otra mujer? Bueno, en la agencia hay varias, hay varias mujeres que son buenísimas en América Latina. O sea, son poquitas, pero las que hay son súper buenas. ¿Y por qué crees que se da que haya menos mujeres en este rubro? ¿Aquí en República Dominicana, la participación? Sí, o en el mundo en general. Ah, en la foto, perdón. Pues, yo creo que por las mismas condiciones en realidad, ¿no? De esto de partir, por ejemplo, o sea, ocurre el terremoto y tienes tres horas para ir, te entregar a tu hija y partir, ¿no? No sé si muchas mujeres están dispuestas a pasar eso, por ejemplo. Entonces, el hombre, pues, por estos privilegios que tenemos, pues, es más fácil, ¿no? Porque te vas y sabes que la mujer va a estar a cargo de los niños, van a estar bien cuidaditos y toda la cosa. Entonces, yo creo que es parte de eso, ¿no? Y el otro, bueno, pues, no sé, no sé. Yo creo que siempre han habido pocas mujeres, ¿no? Pero los que han habido han sido buenos, claro. Han sido más gozadas. O sea, Margaret Blue White, pues, hay muchísimas en la historia. Sí. Aquí hay otra pregunta de Mirla. Dice, ¿cómo ves el futuro del fotoperiodismo con la realidad actual, donde todos podemos subir fotos o videos de hechos que suceden en vivo? Pues, yo creo que lo comentó un poquito antes, ¿no? El COVID es el mejor ejemplo. O sea, los que tenemos acceso somos los mismos a los grandes eventos. Pues, no sé, mañana mismo, por ejemplo, aquí hay cambio de gobierno en la República Dominicana. Ya anda por aquí Mike Pompeo, pues, hay varios presidentes. Y, claro, los que vamos a tener, o sea, sí va a haber mucha gente con el telefonito, pero los que vamos a hacer el trabajo que va a quedar, pues, somos los mismos que estamos en los medios. Y lo otro es la credibilidad, lo que te decía, la importancia de mostrar lo que ocurre y de hacer un buen pie de foto que diga la verdad, o tu verdad. Siempre hago esa diferencia. Porque, claro, cualquier persona es responsable. O sea, sí, todos tienen acceso a subir a la foto, pero esa persona tomó esa foto, o solo la compartió, el evento ocurrió en ese momento, o está compartiendo una protesta que fue hace cinco días, que quizás no es mucha la diferencia, pero sí es importante. O sea, mira, eso nos pasó hoy, ¿no? O sea, entonces, yo creo que el fotoperiodismo sigue teniendo importancia porque tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y que la gente, pues, lo que te mostré, ¿no? La gente nos abre las puertas. No sé si llega cualquier persona con un teléfono a la casa, pues, no sé, de Kikín o de la señora que se le murió la deja. Y, ah, sí, pasa y quédate tú haciéndome fotos aquí en ese momento. Yo no sé. Yo creo que la gente confía todavía en ver las fotos por ahí. Y aquí hay una pregunta en cuanto al terremoto de Haití, que preguntan cómo fue la logística en un país tan precario, además de, claro, con el terremoto, la salud, la higiene, la seguridad. Pues, fue súper difícil todo lo que te decía. El hotel que íbamos siempre, que iba a la prensa, se derraigó completamente. Las tres primeras noches dormíamos tapados con los manteles que estaban de las mesas. En el descubierto, donde había pasto, pues, nos acostamos ahí solo con manteles las primeras noches. La doña del hotel nos dio, nos daba una hamburguesa cada noche, que era la que comíamos los primeros días. No había nada. Y eso fue porque ella lo quería donar a la prensa que llegó. Bueno, conseguir agua era súper difícil también. No había agua. No recuerdo que nos turnábamos para ir a un baño. Los que estaban destruyendo un hotel, pero había muchas réplicas todavía. Y el hotel se seguía cayendo cada cierto rato, se seguía cayendo el hotel. Pese a que estaba un poquito más lejos, pero bueno, tú veas cómo caen los pedazos. Y habían ratos que te atrevías a entrar a alguna habitación, a echarte un poquito de agua para un duchazo, pero salir corriendo y que alguien vigilara afuera, por ejemplo. Con Erika nos turnamos así. Fue bastante complejo el tema de la seguridad y todo. Preguntan también cuál sería el momento más difícil de República Dominicana que te ha tocado fotografiar. Yo creo que cuando llegué fue complicado. Eso es lo de la riada que hubo, que murieron como mil y tantas personas que quedaron sepultadas en el lobo. Se cubrió todo. Porque claro, tener la experiencia fue bastante impactante. Y fueron muchos días. Yo creo que eso en realidad sí, eso fue bastante complejo. Además en ese momento tenía, aparte de las partes, la cosa técnica, ¿no? Para mandar las fotos y todo, porque era un lugar donde hay muchos apagones, no hay luz, entonces tenés que cargarlo. Falta un cable para poder cargar en el auto, la batería. Después de eso, no sé, algunos huracanes han sido complejos, pero más en Haití. En República Dominicana, menos. Se resuelve más fácil, en Haití es más complicado. Caterin pregunta, en la fotografía de Haití se ve la imagen de un chico quemándose entre neumáticos. Como fotógrafo, ¿puedes ayudar a esa persona? ¿O has recibido críticas al respecto de eso? Como en la foto del vitre de Kevin Carter. Bueno, esa persona, no, ese era un policía, ya estábamos, ya lo habían matado antes y después lo quemaron, ¿no? Y la gente... Fue bastante duro porque la gente hizo como todo un ruteal, no, o sea, lo mataron, lo pedieron todo el rato, lo golpearon, la gente hacía fila para golpearlo, o sea, había tanto... Era como matar un CNI, ¿sabes? Entonces, en un momento raro en que querían matar al gobierno, esto era un agente del gobierno, entonces había como mucho odio, ¿no? La gente hacía fila para escupirlo, por ejemplo, al cadáver, y después lo prendieron fuego. Pero sí, hay veces que te toca ayudar o simplemente bajar la cámara, ¿no? Hay situaciones más tensas que la gente puede hacer más daño porque está la cámara y quiere mostrarlo. Entonces, pues nada, te toca bajar la cámara o irte de ahí, ¿no? Y ya está, sí. Y lo de la... Ah, perdón, lo del buitre, o sea, lo de Kevin Carter. Sí, claro, hay críticas que te dicen, ¿no? Hay la gente que espera que por qué no ayudaste... Pero yo creo que pasa siempre, ¿no? El otro día aquí hubo un caso bastante fuerte. La República Dominicana, un país muy chauvinista, hoy nacionalista. Entonces la gente tiene como mucho orgullo patrio. Entonces hay una chica que publicó unas fotos de una playa contaminada que fueron... que llegó a una sección de la revista Vogue de Inglaterra. Y la chica fue, pero... Todo el mundo la trató de traidora por mostrar eso. O sea, una traición en la patria o cómo se le ocurre mostrar que hay plástico en las playas. O sea, hay playas bastante sucias. Pero claro, el problema fue mostrarla, ¿no? Y la crucificaron la pobre. Y mucha gente le decía, o sea, ¿por qué...? Está bien que tomaste la foto, pero te pusiste a limpiar, recogiste la basura. Yo creo que no te toca ni recoger la basura, ni si visitas un orfanato, no te toca llevar a tu niño para la casa tampoco, ni... ¿sabes? Si puedes ayudar, se ayuda, pero generalmente no te toca. O sea, tu trabajo es hacer la foto y hacerla de la mejor manera para que se visibilice lo que está pasando y que los que son los responsables, pues, o que limpien la basura o que detengan la guerra, ¿no? Exacto. Bueno, aquí dice, ¿cómo se maneja la agencia respecto al pago de las fotografías cuando las publican? Pues trabajo por un sueldo fijo, entonces, no sé, claro. Si hay trabajo o no hay trabajo, me pagan igual el sueldo, entonces, a veces, claro, puedo hacer una cosa a la semana, por ejemplo, y estoy todo el tiempo en la casa y me pagan igual, ¿no? Pero, claro, pero a veces viene un huracán y debo estar todo el día mojado con el agua a la cintura y me pagan lo mismo, tampoco gano más por eso, ¿no? Entonces... Porque tú funcionas como el único fotógrafo DF en República Dominicana. Sí, generalmente es uno por país, el país más grande, pues hay dos, pero generalmente es una persona que se encarga del país, sí. Ya, ¿no trabajan o de repente con Stringer? Pero aquí es muy a la ocasión. Yo para mañana tomé un chico que me va a ayudar en el cambio de mando para descubrir y dar mejor cobertura, pero generalmente no, a menos que sea algo muy alejado, más que nada comprar fotos, ¿no? Eso sí. Ok. Cindy pregunta si has sido perseguido o han invisibilizado tus fotos por algún motivo. No, creo que no. Súper. Quedan dos preguntas, así que si es que alguien queda por ahí con alguna duda la puede hacer todavía. ¿Qué aconsejas para los fotoperiodistas amateurs el cómo enseñar tu trabajo a alguna agencia? Ejemplo, si quiero trabajar para EFE, ¿qué me aconsejas para mostrar mi trabajo y cómo hacer ese contacto? Tener un buen portafolio, primero. que a veces no tiene que ser, o sea, no necesitas tener fotos de deporte, fotos de moda, fotos de... O sea, eso no es así. Basta con un buen reportaje, tal vez, una buena historia, ya está. O sea, te metiste en un tema completamente y eso puede ser una puerta para que entres a una agencia, O a un medio. Y, bueno, para entrar, en realidad que, claro, como te decía, son pocos cupos, ¿no? Casi uno por país, entonces, a veces se avisa, mira, hay un cupo en tal lado y generalmente se mueve alguien de algún lado. O sea, si hay un puesto en Cuba, pues, me interesa, yo postulo y es difícil casi que la gente de fuera se entere, ¿no? A menos que esté muy vinculado a un fotógrafo que le pase el dato a alguien de agencia que te diga, mira, oye, van a abrir una plaza en Cuba y postula, ¿no? Pero no hay mucho movimiento en realidad. Hablando un poco de la edición de tu trabajo, por lo general los fotógrafos somos pésimos editores de nuestro propio trabajo. No sé, ¿y cómo lo haces tú, por ejemplo, con tus reportajes o con tu propio trabajo? Si es que los editas tú o te ayudas de otros ojos. Sí, yo mismo edito todo lo que hago. No sé qué tal porque a veces, claro, toca, al menos lo que mando para la agencia, toca decir rápido, ¿no? Pasa un evento y tienes unos minutos para decir, entonces, trato de elegir como un poquito de todo, seis fotos y mira, está más abierta, está más cerrada, que representan un poquito lo que ocurrió y para eso tienen minutos y se mandan las fotos. Pero lo que es más extenso, no, o sea, bueno, siempre edito lo mismo, edito todo, pero a veces más cumple. Creo que en algunas ocasiones para los concursos he preguntado a opiniones de amigos que saben, en ese caso sí. Aquí Nivaldo pregunta, ¿qué sueños tienes por cumplir como profesional? Me gustaría ir a otra Olimpiada, tuve una Olimpiada, el deporte en realidad, o sea, esos mega eventos son impresionantes y me gustaría hacer, ya he estado en cuatro Panamericanos, uno Centroamericano y una Olimpiada, pero me gustaría otra más. y en fotografía, no sé, no sé, me gustaría más empezar a hacer, pensar en una cosa editorial de libros y el trabajo más personal es que es que algo en realidad, porque lo de la agencia, bueno, ya lo he hecho muchos años y eso y va quedando ahí y se publica, bonito ver que sacaste portadas y todo, pero en concreto me gustaría dejar o tener un par de libros por lo menos, ¿no? Antes de ser un abuelito. Y la última pregunta que va quedando es de Andrea que dice que está tomando fotos en un hospital en medio de la pandemia y si tienes algún consejo para ella. Bueno, primero que se cuide bastante la subseguridad primero y lo otro, no, seguir la regla en realidad de lo que le digan en el hospital, o sea, qué accesos te dan. Cuando entras al hospital te dicen a yo, mira, se puede ver hasta tanto y yo creo que respetar, bueno, en todo, ¿no? Respetar lo que te digan y es la mejor regla. Apareció otra pregunta y dicen si editas elementos que se encuentran en el encuadre de tu foto, ya sea cuando la estás haciendo o en la postproducción. Trato de mandar la foto siempre cuadro completo, casi todo lo que tomo es cuadro completo. Lo que veo por el visor, entonces, lo que te decía comienza, no siempre me preocupo mucho de la composición en el encuadre y a lo más después reencuadrar, ¿no? pero así de borrar algo de esto que no está permitido. Estaríamos con las preguntas entonces, vamos al cierre ahí con la Vale. Volví. Bueno, primero que nada darles las gracias a Orlando por regalarnos su tiempo de estas casi dos horas, bueno, dos horas en realidad, que se nos han ido volando, ha sido muy entretenido escucharte, ha sido muy interesante también. Las preguntas han estado buenísimas, les agradezco mucho la participación y el interés y nada, a todos los que nos han acompañado durante estas ocho sesiones o estas ocho charlas, darles las gracias por estar, por seguirnos, por ser parte de esta aventura que fue nueva para nosotras, que hicimos probar algo distinto, así que acá estamos, ha salido súper bueno y nada, darle las gracias por la participación a todos ustedes y a Orlando por su tiempo y por mostrarnos sus imágenes y contarnos su historia que ha sido súper entretenido, maravilloso. Vale, pues nada, muchas gracias también a ustedes, soy un fan de ustedes, el trabajo que están haciendo, siguen lo haciendo, es súper necesario lo que están haciendo y gracias por invitarme y por ver mi trabajo. Hay muchos comentarios que están muy agradecidos de tu trabajo, quedaron fascinados, todos en realidad estábamos con la boca abierta, habían unos fotones increíbles, así que te vamos a mandar después los comentarios por mail para que los vean. Sí, y la, bueno, recuerden todos que la entrevista queda grabada, esta la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que si quieren verla después o si quieren compartirla, adelante, están todas las ocho, las ocho entrevistas que hemos hecho están en nuestro canal, así que la pueden ver después.